Aragón podría ser el primer gobierno, PP-Vox, que saltara por los aires, amigos, la crisis sin precedentes en los gobiernos en diferentes comunidades y ayuntamientos entre el Partido Popular y Vox. Está alcanzando su punto de máxima tensión por culpa de la ruptura de uno de los puntos básicos del pacto de gobierno entre ambas formaciones y que hace referencia a la posición sobre la inmigración irregular fomentada desde la izquierda y el gobierno socialista. Este sábado los medios aragoneses dejaban muy claro que el líder de Vox en esta comunidad, Alejandro Nolasco, va en serio. Vox condiciona el futuro del gobierno de Aragón al reparto de los menores migrantes, dice el periódico. La sensación en el partido de Abascal, también en la comunidad aragonesa, es que el hordago va muy en serio, dice ese medio, el periódico de Aragón, mientras Vox reitera la obligación de cumplir con el acuerdo de gobierno, el Partido Popular, amigos, no para de vender el relato del PSOE sobre la solidaridad, pero que es el mismo relato de von der Leyen, es decir, del Partido Popular en Europa, cuyo socio del alma son los socialistas con Sánchez a la cabeza, que es quien ha llevado el peso de las negociaciones de los socialistas en la Unión Europea. Es decir, cuando Jorge Azcón está resaltando su, entre comillas, férrea defensa de la solidaridad, no está más que copiando el mensaje de Pilar Alegría y del Sanchismo, responsables temerarios de una política de descontrol en este campo que está teniendo consecuencias dramáticas. ¿Acaso Azcón y Pilar Alegría, socios en la Unión Europea, creen que Alejandro Nolasco es un personaje frío e inhumano, insensible ante la situación de los menores irregulares en Canarias? Por favor, Jorge, no insultes a la inteligencia de los ciudadanos. Que lo haga el PSOE, bien, es lo suyo, no tienen otro argumento, pero el votante del PT no está tan entregado a la estulticia. Lo que se debate no tiene nada que ver con la solidaridad, sino con políticas insostenibles en esta materia, que están siendo un desastre para todos los españoles, incluidos los regularizados, y para los propios inmigrantes dentro de un país que no da más de sí. Comprar el relato fake de la solidaridad de la izquierda no hace más que agravar el problema y justificar a Sánchez. Azcón va a esperar a la votación en el Congreso y a la reunión del Consejo Sectorial, pero la situación pinta mal. En este debate es evidente que hay un partido coherente que es Vox, cuyas condiciones para un pacto de gobierno las pusieron encima de la mesa. ¿Qué ha pasado entonces? Pues amigos, cada día es más evidente, los que mandan sobre la alemana von der Leyen, multimillonarios que nadie ha votado y marcan la política europea, han dicho que el socio debe ser el socialismo para dejar a un lado, en la orilla y fuera de juego, a los partidos conservadores que están creciendo de forma exponencial. Veremos lo que sucede en Aragón, la primera comunidad donde el hordago de Vox para imponer la coherencia del cumplimiento de un pacto de gobierno puede provocar que todo estalle. Una vez más amigos, os decimos que si os ha gustado el vídeo podéis dar like, también podéis suscribiros al canal, todos aquellos que aún no lo estéis y no os perdáis el periscopio recomendado.